Hola, queridísimos amigos. Ayer vi a un mendigo borracho que me quería atacar y a una chica alterada que estrellaba una botella. Parece que la gente se está volviendo loca. Son los estertores del mal. No hay que esforzarse mucho para ser gentiles en la vida. Artículo de opinión Antídoto contra el mal. La unión hace la fuerza. Nuestra arma es el amor. El mal es una enfermedad. El heroísmo es su antídoto. El infierno es la desesperación. La solidaridad salvará el mundo. La gente fracasa por su propio éxito. Se acerca el momento de la masa crítica. El propósito de la vida es la iluminación. Viene la tormenta solar más fuerte desde 2017. El prudente guarda silencio en tiempos difíciles. Alex Young es el padre de las teorías de la conspiración. Comenzamos. El mundo se podría transformar en la era dorada en un abrir y cerrar de ojos si esa visión estuviera en la conciencia colectiva. Pero no lo está. Y es por ello que los cambios tardan tanto tiempo mediante un proceso lento y gradual que parece eterno. La conciencia colectiva es un voto que no se puede corromper. Refleja dónde estamos como civilización. Dijo Mateo. Necesitamos unirnos. Y necesitamos enviar a la conciencia colectiva nuestro efecto colectivo o pensamientos cariñosos porque, lo creamos o no, un cambio en la conciencia colectiva es lo que puede mover montañas y traer la paz. Ola de amor. No puede ser de otra manera porque esta es la física que gobierna la vida en este universo. A medida que la tierra continúa avanzando rápidamente hacia plenos superiores, nada puede sobrevivir con bajas frecuencias en cualquier forma. Robo, injusticia, deshonestidad, intolerancia, crueldad, etc. Según Blossom Godchild, la luz del amor es extremadamente poderosa porque desintegra y corona la maldad y la oscuridad. Ningún ser inicuo puede sobrevivir a la ola de amor cósmico que está inundando la tierra. Lo más amable que hace la fuente con aquellos que rechazan la ascensión es darles la bienvenida de regreso a casa. Según la Madre Divina, aquellas personas que simplemente dicen no, no quiero hacer esto, serán reunidas en misericordia, compasión, gentileza y bondad y serán llevadas al hogar para su sanación y reconstrucción. Porque el mal sólo es una enfermedad espiritual. No conocemos el significado del castigo, de lo que se ha llamado infierno. El tormento es cuando estás en la profundidad de la desesperación. La camarilla enfrenta nación contra nación, mujeres contra hombres, cristianos contra judíos, judíos contra musulmanes, cualquier división que se pueda crear y utilizar, dice Steve Bickle. ¿Cuál es el antídoto? La unión hace la fuerza contra el divide y vencerás. Y la solidaridad derriba todas las barreras. Eso no significa que no protejamos a nuestra familia, porque eso es también un antídoto contra el mal. La película de Netflix, Deja atrás el mundo, Leave the World Behind, presagia un evento de bandera falsa de ciberataque masivo. Es una película llena de símbolos y huevos de pascua. La separación entre la gente es peor que nunca. Estamos tan divididos que lo están usando para derribarnos, debido a la falta de comunicación, falta de comprensión o falta de empatía. Mientras nos enfrentamos entre nosotros por política, cuestiones de género, raza o lo que sea. Solidaridad. Debemos unirnos en todos los sentidos para derrotar a las intenciones malévolas. Y nuestra arma debe ser el amor. Solo el amor no deja residuos dolorosos que puedan provocar la siguiente indignación. Solo el amor saca la conciencia del abismo, de la inmunidad y la devuelve a su lugar predestinado. ¿Cuál es ese lugar predestinado? No hay una sola alma que no esté destinada a sentarse a la diestra de Dios Padre Madre tarde o temprano, como recuerda Sri Ramakrishna. Entre comillas, todos seguramente realizarán a Dios. Todos serán liberados. Puede ser que algunos coman por la mañana, otros al mediodía y otros por la noche. Pero ninguno se quedará sin comida. Todos, sin excepción, ciertamente conocerán el ser real. Entonces, si alguno de los oscuros está leyendo esto, nunca es demasiado tarde para detenerse y darse la vuelta. Sé que todos estamos embarcados en el mismo viaje. Y sé cómo termina la historia. Si juntamos lo que dijeron todos, llegamos a la conclusión de que la forma de vencer el mal es unirnos en solidaridad. Reflexiones. Guerra en el cielo. Los ángeles están luchando contra los demonios ahora mismo. Los tontos y los muertos no cambian de opinión. Los tontos no lo harán y los muertos no pueden. Cuando censuras, no estás demostrando que es un mentiroso. Solo le dices al mundo que temes lo que él pueda decir. Por lo tanto, el prudente guarda silencio en tiempos difíciles. La gente fracasa por su propio éxito. Todos los talentos, inteligencia o dones que recibimos son bendiciones. Pero la gente se vuelve arrogante. He visto a muchas personas destruidas por su ego. Recuerde ser siempre humilde, porque todo se puede perder en cualquier momento. Dios nos ama, pero también quiere que seamos agradecidos. Después de muchos años, Simon Parks ha puesto un botón de donación en su sitio web de Connected Consciousness. Dice que ya está en marcha la RV. Preguntó a los galácticos cuándo se producirá la RV. Dicen que no depende de ellos. La decisión final depende de nuestro colectivo de seres superiores, según Logan B. Noticias. La inteligencia artificial lleva retraso. El 70% de los responsables de marketing de las empresas ya usan la inteligencia artificial generativa. Presentadores generados por inteligencia artificial forman parte de un canal de noticias que se estrenará en 2024. El reloj del apagón marca menos de un día. Acertará. Estatua del demonio Baphomet decapitada en el Capitolio de Iowa. Informe X22. Esto no es sólo una elección política. Es el mayor movimiento político de la historia. El pueblo debe tomar la decisión final. Si no hacen trampa, claro. Los hutíes del Yemen ponen en jaque al petróleo en el Mar Rojo. La narrativa está cambiando. Funcionarios de Estados Unidos y Arabia Saudita discuten una paz sostenible en Oriente Medio. Israel corre el riesgo de perder su apoyo internacional por su bombardeo indiscriminado de civiles en Gaza. Economía. La FED se inclina a recortar sus tasas a medida que se acerca la inflación al objetivo del 2%. Se disparan los metales preciosos después de que la FED deja las tasas sin cambios. Los operadores descuentan recortes de tipos a partir de mayo de 2024. Otros creen que comenzará un poco antes. El dólar representa un 58% de las reservas de divisas en todo el mundo. El euro, la segunda moneda más utilizada, representa sólo el 21% de las reservas. Los cinco miembros del BRICS están tratando de reducir su dependencia del dólar, pero no han logrado avances significativos. Varios países comenzarán a comerciar en su propia moneda local el año que viene. Todos los caminos conducen al oro y el oro nos hará libres. China. China alarmada por la impresión de dólares, según The Telegraph. El sistema bancario de China está en caída libre, según un experto. Con el fin de crear un sistema financiero multipolar, China ha acelerado el desarrollo de sistemas de pago alternativos. Rusia es el cliente más activo del Banco Popular de China. Curioso. La generación Z, de 18 a 24 años, está reduciendo sus comidas fuera de casa porque tiene ansiedad por el menú. Tienen demasiado miedo de hablar con los camareros y se asustan de las facturas infladas por la inflación. Estudiante de secundaria suspende un examen por decir que los hombres no pueden quedar embarazados, según Adán Salazar. No te apegues emocionalmente a la belleza de una mujer ni muestres mucho interés, porque indica apego y debilidad por ella. Si lo haces, ella tendrá poder sobre ti. Liderará la relación y quedarás castrado, opina Bennett Ross. El periodista canadiense Ian Vandell, que impulsó campos de concentración, fallece a los 33 años. Ciencia y tecnología. Tucker Carlson dice en Twitter que el gobierno estadounidense ha establecido contacto con extraterrestres. La proporción de isótopos de xenón indica que Marte fue atacado con armas nucleares hace 500 millones de años. El monolito de Phobos es un objeto de gran tamaño en esta luna marciana. La estructura tiene 90 metros de altura, solo 3 metros menos que la estatua de la libertad de Nueva York. Florian Neukart pretende transportar humanos a Marte en 19 horas. La sonda Voyager 1 envía patrones repetidos de ceros y unos desde el espacio interestelar como si estuviera atascada. La NASA intenta reiniciarla. Tesla retira del mercado casi todos los vehículos vendidos en Estados Unidos para reparar el sistema que vigila a los conductores mediante piloto automático. Tormenta atormentada. El sol se vuelve loco otra vez. La erupción solar más grande en 6 años podría causar problemas en la Tierra, dicen los científicos. La llamarada solar del jueves no es solo la más grande del ciclo solar actual, sino también la más grande desde el día de septiembre de 2017. Ha estallado una erupción solar masiva, liberando una gran cantidad de energía de radiación, y todo el evento fue capturado en vídeo por una nave espacial. Aviso de tormenta solar. Tormentas geomagnéticas de clase menor G1 son posibles el sábado 16 en respuesta a una corriente de viento solar entrante. El nivel de tormenta podría escalar a la categoría moderada o fuerte el domingo 17 de diciembre. Una mancha solar hizo erupción el jueves 14 de diciembre, produciendo la llamarada más fuerte de este ciclo solar hasta ahora, y la erupción más poderosa que ha producido el sol desde las grandes tormentas de septiembre de 2017. La radiación de la llamarada ha provocado un profundo apagón de radio de onda corta. El polo magnético del sol está muy bajo ahora. Solo el 30%. Cambio parcial de la corteza terrestre, según Storm2Cam. La corteza podría flotar sobre una capa de plasma electromagnético. Estas partículas en cascada adquieren un impulso y la energía de los rayos cósmicos que llegan a la superficie y penetran en la corteza. No es que adquieren el impulso, si adquieren el impulso y la energía producida por los rayos cósmicos que llegan a la superficie de la tierra y planetan en la corteza. Está claro. Extendiendo el efecto de cascada en el manto terrestre y llegando al núcleo. La penetración de los rayos cósmicos desencadenaría actividad sísmica y erupciones volcánicas, según cuatro científicos japoneses. Mensajes. Mensaje urgente de Saint Germain. Se acerca al momento de la masa crítica. El mundo que ves es una proyección de tu propia mente. Cuando elevas tu frecuencia personal, pasas a un estado superior de conciencia y te curas a ti mismo. Tu creencia en el sufrimiento evita que las cosas sean fáciles. Te aferras a tu creencia de que la vida es dura, pero no necesitas sufrir. Siempre hay otro modo de arreglar las cosas. Deja ir lo que ya nos sirve en las dimensiones superiores con tanto dolor físico en tu cuerpo. Este tiempo es muy importante porque es la etapa final de un parto doloroso donde muere el viejo mundo y nace el nuevo. Pufnes dijo Alex Jones es el padre de las teorías de la conspiración. Fue objeto de burlas durante décadas. Nadie le creyó. Fue censurado por todos lados. La gente desestimó sus locos reportajes como una tontería ridícula, digna de lunáticos e idiotas. Sin embargo, en los últimos años esas teorías de la conspiración han resultado ser ciertas. La explosión nuclear de despertar que esto está enviando a toda la tierra es inaudita. Millones de personas empiezan a prestar atención a la verdad por primera vez en su vida. El efecto dominó será incalculable y eso no es todo lo que ha estado haciendo. Elon Musk utiliza la plataforma de redes sociales más poderosa del mundo para despertar a la humanidad. Los principales medios de comunicación impulsan la agenda de los multimillonarios propietarios de agencias de noticias. Esto es todo y muchísimas gracias queridísimos amigos.